Fase de grupos del torneo, sírvanse algo, pónganse cómodos que empieza ya en minutos el partido en el que Francia enfrentará a Estados Unidos. Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos con Mario Kempes ya preparados para este encuentro clasificatorio, y más ni menos que al campeonato mundial, la ansiedad, Mario, tomando en cuenta el destino del ganador de este cruce, es altísimo. Sí, todos queremos, quieren, y el público principalmente hincha de ese equipo, estar en un mundial, por eso yo creo que son partidos desde el principio al final, todos importantes. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Gracias! Y la pelota que se empieza a mover Comienza así la fase de grupo Para estos dos equipos ¡Nos ponemos las pilas! Y bueno Fernando, tienen 90 minutos por delante Para demostrar a dónde quieren llegar Había de dónde elegir Y el técnico francés ha puesto estos 11 en el campo ¡Toma! ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido Otra vez, importantísimo Atacan por los costados Robinson Atentos que va a meter el gol en el área Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven ¡Atentos que se viene! Sale la pelota y se viene el córner Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas Y tienen que aprovechar esta Kilian Mbappé Con su carrera Hasta donde ha llegado Y con lo que le queda todavía por jugar No todos la meten como este Cuidadito que es un goleador Que donde pone la mira Ahí va la pelota Dirección de pase Maneja la pelota y se acerca al arco rival Ha llegado muy bien a cortar ese juego Y a quedarse con el balón Algo me dice que alguien quiere la pelota Era buena la intención Pero les cortan el balón Marcial Tiene bastante espacio para meter el balón en el área Rechaza de puños el arquero Llega cortando bien Y recupera Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas El disparo y ha pasado cerca Y ahí van los puños del arquero Se ha cruzado muy bien hasta el disparo Y va a probar Buena defensa en el fondo Se saca la pelota de encima Bárbaro en el anticipo Ahí se viene y lo va a tener Hernández Paul Pogba Ahí le llega el apoyo Y ahí le pide la pelota Pegó en el colo Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo Tiro de esquina justo al corazón del área Se lamentan los jugadores A volar esa pelota Se va lejos la pelota Pero qué buen intento La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba Canté Mbappé Mbappé Después le dicen que los compañeros son nosotros Por favor Buena pelota entre líneas Hay chance Gol Ahí lo tiene Pero el acto llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Mario dice los goles que son Más fácil Hacerlo que errarlo Y era complicado errarlo Porque realmente el paso había sido muy bueno Solamente tenía que empujar Francia se ha adelantado Gracias a ese gol Paul Pogba Ahí están llegando Tratando de ahogar a Paul Pogba Con esta presión Se les escapó la chimbomba Y la grana que reclama que le pegue Gigantesca tajada Esto es lo que en el fútbol Esto es lo que en el fútbol suele llamarse un tiro de esquina Llueve el córner Afuera Un tití El árbitro central adiciona dos minutos más Y ahora entra por la banda Corta bien esa pelota El árbitro que dice que hasta acá llegamos Los dos equipos regresan a la cancha Comienza ya la segunda parte Esto recién empieza Y te digo la verdad No tengo ningún pronóstico En ese juego de atracción Se mueven por un lado esperando la libertad de otro Atinto con el pase bueno Era buena la volea Desviado La oportunidad de pegarle de volea Era muy buena Pero El tiro fue terrible Un tití Paul Pogba Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Ahí está el técnico pidiendo el cambio En cualquier momento Se produce el cambio Dembélé Muy cerca Es buena la pelota atrás ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan la diferencia Y con esto El marcador está Dos goles a cero Y sigue con su magia Tocando el balón Estamos ya muy cerca De ver la sustitución Fuerte entrada Y acá se viene una tarjeta Seguro Griezmann amonestado Se ha tirado al piso Quizás anticipándose Pero se ha llevado El contrario por delante Llegó con ganas De sacar la pelota Pero termina cometiendo la falta Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Esa es buena pelota ¡Ojo! Se terminó todo en ataque Saca bien la pelota Desde el fondo Este equipo Le queda todavía Media hora Al compromiso Muy buen balón A la espalda De la defensa No avanza Ibai Que se comió Una moto ¡Este Griezmann! Llega muy bien A reventarla De André Jedlin Robinson Buena pelota Buena pelota por afuera Desde ahí la quiere meter Ojo con esto Que no es un simple lateral Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Ah bueno Hasta con la mano Están regalando el balón hoy Ojo que se puede venir la contra Colendo Pelota Meteo Griezmann Bárbaro Principito Marshall Balón cargado de peligro Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Christian Pulisi Aquí puede haber peligro Ha sido una tapada Maravillosa El técnico quiere curarse En salud Va a salir del campo El jugador ha molestado Paul Pogba Mbappé ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Mbappé ¡Gol! ¡Formidable la comba! Tiene dos ahora Pero es que nada parece ser suficiente Para este coleccionista de golazos Creo que ya lo sabían Pero este gol lo que confirma Que en la cancha Uno nada más quiso jugar El otro no existe Quedan 15 minutos en este partido Va a haber un cambio En el próximo parón del juego Ya estaban Me parece Varias piernas cansadas Se viene bien pegadito La raya Mal centro Se cruzó Con el primero Que se encontró Mueve la pelota Con mucha tranquilidad Robinson Aleja la pelota de su portería Si fuera repartidor de pizza La llevaría todas Antes de los 15 minutos Y han conseguido alejar El peligro Era buena Se viene cambio En la selección de Francia Buen centro Parecía bueno el centro Pero termina en un rival Posibilidad de la contra Ojo Se terminó Y ahora todos a volver Mbappé A la pelota larga Y parece que va a llegar Lema Impresionante Lo da este arquero Grande reflejo Como cuando entra El suegro a casa Creo que sabíamos Cómo quedaba este partido Desde el inicio mismo Aplaudan Que esto es fútbol Es misterioso Cómo le salió Esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Ahí nos muestran El tiempo agregado Dos minutos Christian Pulisi Visionario traslado Pero demasiado larga La bocha Y hasta ahí